La forma más efectiva de apoyar el canal es dejando vuestros super gracias, que como veis tenéis el botón debajo del vídeo. Ahí podéis dejar vuestro mensaje y yo os sacaré en el próximo vídeo que haga. ¡Qué cabera, eh! Espero que no haya ningún cargado en el otro equipo. Hemos baneado clases, tío, what the fuck. ¿Cómo te pusiste eso así? ¿Cómo? Una vez me atendí como mes era una familia de italianos. Eran seis niños. Todos los más educados que la mayoría de visitantes del hotel. Bueno, eso yo creo que no tiene nada que ver con... O sea, yo que sé, en los juegos... O sea, yo creo que la nacionalidad da un poco igual para... Para la educación, ¿no? Pero sí que es verdad que... Que los italianos al final es gente más abierta, demente, como más... ¡Muéltate, tío! ¡Muéltate, tío! Me apagó el láser. ¿Qué dicen más? ¡El chico es bueno! ¡Qué tipo de ataque! Es realmente... Es realmente baja. ¡En la puerta! ¡Attic! ¡Attic! ¡Y a tu derecha! ¡El otro en Attico! ¡Deck for Attic! ¡Maybe Rotation! ¡Defusor Balcony! Tienes el defu, ¿eh? ¡Kabira! Madronear. Tiene la brecha abierta, acuérdate. ¿Está a Zami? Sí, hay a Zami. A ver si ganamos esta. A tiempo, de momento. Cuando vengas moverse, te cruzas. Crúzate. Eso lo he leído antes. Eso es. ¡Opa! Las trampillotas. Kabeo Katameta. Ya. Una oestad, comале daba. Voy a reponer esta Zami Yo creo que viene en la raza Towers, Towers Towers Sí, creo que pasamos Tienes, eh I got, I got tower stores Main door, main door, yo lo pido, incluso Tío, Miguel, ¿qué me pasa? Estoy poniendo todas las Zami's mal, eh Oye Es Freezer, eh Pues nada, no te mueras, mi rey Qué desastre, tío Nada Nada Se mete desde Freezer Vaya madre mía, tío No, ni una Oh, shit No, 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 no 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 me lo puedo puto creer, tío ¿Estás metiéndose? ¿Por dónde ha entrado, tío? Esto de mi vida, tío Este pavo Se mete sin dronear, nada A ver si se ha entrado como por blanca sin dronear Una mierda Hay uno en brecha Mira, porque no somos 5 Ahora mismo somos 5Q y yo le tiraría su render Va a guardar KDS, seguro Ya, cuando podías tirar las cámaras de bar que fuera Está en Zorro Yo estoy muerto Lo que pasa es que nos han metido dos ataques Esto es un dolor de huevos Menos mal que el back es imbécil Joder, se cruza recargando No, vamos a brechear tu y yo delante, mejor Ah, pues déjame que voy para ahí Sí Y ellos que poseen ahí atrás Hacemos un poquito de pinza Hijo de puta No sé de dónde era el eléctrico No, tío Abajo Puta Solis Estaba muerta Solis arriba ya Ah, un trate Porque no está Porque no hace la línea con él Claro, sé que tendrían que hacer Madre mía, no sé qué hacer a Jhin Madre mía, no sé qué hacer a Jhin Cristo de mi vida Qué ridículo Dicen rata la cabina Madre mía, este también es medio tonto Madre mía, el mute, tío El mute Este va fumando porros Sí, la verdad Bueno, es el mismo que ha recargado sin cubrirse No sé, está en nivel rarísimo No 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 ¿Es de dónde? Está dentro del punto Ah Ah El otro está viendo camas ¡Reroa de chubes! ¡A la Jhin ¡A la Jhin ¡A la Jhin ¡A! El otro está en B El maestro está en B Si le bussé yo creo que lo bussé No hay en B Un zombie Mal quedé Se lo pueden hacer No, pero... ¿Por qué no buscan la kill? Si es un maestro ¿Va bien? No sé, hubiese sido más sencillo robearle, pero bueno Es un maestro Creo que hay solidis otra vez. El bicho en el que se vive el juego, tío. Ya un cdp, debe ser alemán. Es que por manera, Clash, tú le vas a dar pizza con piña a los italianos. Que voy a partir la pasta. Dime si necesitas toucher. Ya te voy a... Aruni parece que está por mi. Hay una habitación. Ah, pulgar es ahí. Se ha pulgado. ¿Qué pasa este? Un drone para ULA. Esa no vuelve a piquear. Ya la lleva puesta. ¡Reloadlo, saludo! ¡Gracias! White. White. White and kids builds. Black and kids. 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 I'm dead. Hay dos con el DB. Black and kids. White white white. It's moving. Nice. Qué partido más complicada, coño. Yo no sé la gente. Hay compañeros de equipo que van como encrecheando, ¿no? Al principio es una mierda y cada vez son mejores cada ronda. Se ha ido a romper barricadas con Ivana. Es que no sé. Tengo que mirarlo, ahora lo miro. Es un warden, es un warden, Jin. Un es en la puerta, ¿sí? Joder, se muere el listo. Guarda el monstruo y otro. Si la Twitch puche va. Si la Twitch puche va. Tiene un poco de paciente. No, le he fallao, le he fallao, le he fallao, le he fallao. He fallao cosa mala. Jager is low. Bandit is in pillar. Jager has to be in rotation, more or less. Madre mía, que tortura de blitz les esta dando, chaval. Es bueno, es con blitz. Bunker, Bunker, ¿no? Bunker, Bunker, ¿no? Bunker, Bunker, ¿no? Ya, outside. Yo can plan, yo can plan. You have claymores, also. Madre mía, ahora aquí. Joder, el blitz este de pago. Otumai, que buen dios. Ya que no vayas aquí. Adiós. Marjales. Y todo esto te espera. Edire. Arranca. 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 ¡Suscríbete!